Sí, ¿te acordás cuando éramos chicos? Sí, no habías nacido Camporita todavía vos Yo conozco una cretina, se ha comprado una casita cuando estudiaba en La Plata fue para Río Gallego y se casaba con el tuerto y empezaba a marrocarla y se que ganaba juicios y compraba muchas casas y dijo que era pa' alquilarla Esta vieja es una terca, dijo que pudo ahorrar con el tuerto la juntaron y ahora tiene quien lavar Esta vieja es medio terca, que de una casa tiene dos y tiene tres Esta vieja es medio terca, ya tiene cuatro, tiene cinco y tiene seis Esta vieja es medio terca, ya tiene siete, tiene ocho y tiene nueve ¿Dónde está la cretinita? Ya no es mala progresista, pero tiene más de diez ¿Dónde está la cretinita? Ya no es mala progresista, pero tiene más de diez Yo conozco a esa cretina que gobierna en la Argentina y la tiene desplumada Tiene pantorrilla gorda, ya no pasa mucho hambre Esta vieja es exitosa y retuneada, pone juez en la justicia y ninguno la investiga Tienen miedo a que llegue el temporal Esta vieja es medio terca, dijo que pudo ahorrar Con el tuerto la juntaron y ahora tiene quien lavar Esta vieja es medio terca, tiene una casa, tiene dos y tiene tres Esta vieja es medio terca, ya tiene cuatro, tiene cinco y tiene seis La cretinita es una torta, ya tiene siete, tiene ocho y tiene nueve ¿Dónde está la cretinita? Ya no es mala progresista, pero tiene más de diez ¿Dónde está la cretinita? Ya no es mala progresista, pero tiene más de diez